Nos estamos concentrando mucho en el tema judicial, y en el tema legal, y en el tema penal, y en el tema constitucional. Simplemente le vamos a hacer un recordaris de la situación calamitosa en la que está el Presidente de la República. ¿En qué circunstancia está? En que, bueno, hay que esperar más o menos jueves, y los jueves se comienzan a filtrar las colaboraciones eficaces. En el caso de Obrainsa, tiene cuatro colaboraciones eficaces, que dice que es un gran coimero. En el caso de Ixa, tiene seis, hasta donde se sabe. Yo calculo, pues, que ahorita cae la de casa y una más. El hecho es que todos los fines de semana tenemos lujos de detalles de cómo coimeaban a Vizcarra cuando era Presidente de la Región Boquegua y cuando fue ya Ministro de Transportes y Comunicaciones. Les hacemos un resumen de lo que hasta el momento ha tirado dedos su ex amigo José Manuel Hernández, el que fuera Ministro de Agricultura del gobierno de PPK, su compañero de gabinete, pero además dueño de ATA, una empresa que supuestamente supervisaba el que a bien las obras del Estado. Y ese señor, según lo que él mismo relata, era un tremendo coimero que lo que hacía era ponerse de acuerdo con las constructoras y con los gobiernos regionales, y de paso que le cobraba un mar de plata al Estado por su supervisión, arreglaba con uno, arreglaba con otro. La triste historia de alguien que parecía hombre correcto terminó siendo un recontra ladrón. Sí, ya sé que ustedes no saben a quién me refiero, es que los dos son ladrones, pues veamos. En política la traición es solo cuestión de tiempo. Como en el pasado, existen fuerzas que buscan perturbar la marcha del país. Esta frase que aparece al inicio del capítulo 2 del libro Vizcarra, una historia de traición y lealtad, escrita por Martín Reip, parece ser un déjà vu constante en la política nuestra de cada día. Están los que a diario se rasgan las vestiduras diciendo que todo está mal. La frase le pertenece a José Manuel Hernández, ingeniero y ex amigo de Vizcarra que estaría colaborando con la justicia para revelar las presuntas coimas que habría recibido a nombre del hoy presidente. Y están aquellos que buscan aprovecharse de la pandemia para atentar contra la democracia y el orden constitucional. Según un reportaje del dominical Panorama, un aspirante a colaborador eficaz, que sería Hernández, no ha tenido en reparos en autoincriminarse ni aceptar que fue el nexo de los pagos ilícitos, con tal de demostrar que Vizcarra también comió de la torta de la corrupción. Hernández fue ex ministro de agricultura de PPK, pero conoce a Vizcarra desde su época en Moquegua. Su empresa fue supervisora de dos proyectos que hoy están bajo la lupa de la fiscalía, Lomas de Hilo y Hospital Regional de Moquegua. El colaborador aceptó ante el fiscal que le consta que hubo coimas en el proyecto del hospital, pues el mismo fue el nexo. Todo proceso ofrece resistencia, no fue fácil. Reveló que la frase de Vizcarra para justificar estos pedidos ilícitos habrían sido «Se quieren comer la torta ellos solos». Según su revelación, Vizcarra no quería pedir directamente la coima de 1.300.000 soles al gerente de Ixar Rafael Granados, y por eso habría pedido a Hernández que lo hiciera en su lugar. La constructora ganó la licitación y el gobierno regional entregó un adelanto de 24 millones de soles por el expediente técnico. Según el colaborador, ahí iniciaron reclamos de Vizcarra al gerente de la constructora exigiendo su parte. Es así que, según el aspirante, entre marzo y abril del 2014, Granados citó a José Hernández en su oficina en donde le entregó un sobre con dinero que luego fue enviado a casa de Vizcarra en San Isidro. Entregas de esa modalidad se habrían repetido en tres ocasiones. Una cuarta, según el aspirante, se hizo entre el 2014 y 2015 en las oficinas de ATA, empresa de Hernández. El 2016, cuando Vizcarra ya era ministro de Transportes de PPK, Hernández recibió la orden de Vizcarra para exigir a la constructora que termine de pagar el favor por la obra del Hospital Moquehuano. Esta entrega se habría hecho luego de una reunión en casa de Hernández. En este último encuentro, la entrega del empresario constructor ya no habría sido vía el intermediario, sino directamente a Vizcarra, que también estuvo en el lugar, según confesó el colaborador. Para probar todas estas detalladas declaraciones, el aspirante a colaborador eficaz de la Fiscalía también habría presentado capturas de chats entre Vizcarra y su amigo Hernández, así como llamadas telefónicas. La traición en política es solo cuestión de tiempo, decía la frase de Hernández. Ese tiempo para el presidente, al parecer, ya habría llegado. Estamos hablando de una amistad de 30 años, 30 años. No estamos hablando de que era un pataco lateral, y así lo niega. O sea, la mitomanía es tal, porque a la hora de la hora, si tú tienes un amigo de 30 años y tu amigo resultó siendo un delincuente, que tiene una desgracia para la familia del amigo, pero resulta que éste trabajaba con el tipo de ida y vuelta. O sea, que era su pata que lo invitaba al matrimonio de la hija y trabajaba el tipo de ida y vuelta. Tampoco está mal, porque tú puedes tener una persona con que trabaja de vuelta y te hace su amigo, porque es tu proveedor, es normal. Pero es que el problema del amigo que trabaja de ida y vuelta, ha sido ministro de Estado, ha sido funcionario público, y el pata cobraba los sobres, no una vez, sino varias veces. En el caso de Ixa, es una cuestión calamitosa y le cobre el saldo. Le termina siendo el hombre de las palabras, del homenaje. O sea, ya no eran amigos, simplemente amigos y nada más, como la canción de Ana Gabriel. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el sur, chicos, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 016169009 o visita www.terreno.p Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.